... Lo que le pedimos al Gobierno de Andalucía, después de una pandemia, es que garantice esas condiciones laborales para los profesionales y que garantice también que haya médicos en las zonas rurales, como es Albendín. Nos parece algo más que justificado. Desde el Gobierno de Andalucía, y así se lo hemos pedido también en los presupuestos, tiene que haber un cuidado específico por nuestros servicios públicos, un blindaje de servicios públicos. Y en ese sentido, tanto Europa, que ha puesto en marcha políticas expansivas para garantizar en esta crisis social y económica que estamos atravesando, nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros servicios sociales, la dependencia y las residencias, también tienen que ser un foco de especial protección, tiene que haber recursos para ello. Gracias. 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 Gracias.